¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 6 de febrero, estamos en los cumpleaños de Jessica. Un regalo muy especial de parte de su novio y de su mamá, con muchísimo cariño, al mejor estilo del Mariachi Juvenil, primera clase. ¿Cómo sale? Hola, ¿qué tal? ¡Aplausos! Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¿Qué te voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tópate esa botella! ¿Ven que se salió eso? ¿Del cabo ahí? ¡Ahí está! ¡Mam! ¡Aplausos! 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 ¡Pero para nuestra hermosa homenajeada! Para ti, de parte de tu madre y de parte de ese caballero que siempre acompañado a a a a a a Javi Verde y todo yo, Javi Verde y todo yo, Javi Verde y Javi Verde, Javi Verde y tú y yo, que nos cumpla feliz, todo lo que él va a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año viernes. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. La palma arriba, la palma arriba. Ahí vamos a entonar una canción, que cantemos, más que le pruebe con emoción, su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que a mi parritera en la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, muy feliz. Seamos todos en esta reunión, con tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas mucho más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi par te también te cuidaré. Mil felicitaciones, mil complas, que cumplas otra vez. El aplauso bien bonito. Bueno, la siguiente canción de parte de ese caballero Quiero expresarte Que él te va a amar toda, toda la vida Ahí está Aprendan que como él ya somos poquitos Te amaré toda la vida Todos los años, otros meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en la primavera Y en el verano aumentará el calor de mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Vendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Ay amor, cuánto te voy a querer Y en el bello amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Todos los días Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás nos olvidarás Si nos dejan Si nos dejan Eso fue este aplauso bien bonito Te quiero invitar a que te tomes asiento Por favor, una sillita por ahí Este bonito homenaje de parte de mi esposo Que dices, es una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso, rimo o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida La vida que le voy a dar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Por haberte conocido Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Que estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y le cuento a la madre Yo creo que todas las madres Debemos pasar lo mismo Que no van a ser madres Los padres quisieran tener un niño, pero atrás de una niña, siempre hay una decepción. Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Eres mi niña bonita, con su garita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más preciosa. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuánto la voy a querer. Mi niña bonita, mi niña bonita. Y dice así, luces fuera. Apaguen la luz, porque vas sin luz esta nochecita. En la oscuridad, con seguridad, se oyen más bonitas. Todos te encantamos, te felicitamos en este tu día. Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría. Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo. Por mal que la noche sea, para ti y para los otros. Y de él, casi nadie quiere, beber, casi nadie quiere. Toma, saca las montañas, a ver que a ti nos vas a invitar. Que se cumplan tus deseos hoy y siempre. ¡Eso sí! ¡Chacuana, chacuana! ¡Prenda la luz, ya queremos lucha, queremos lucha, queremos lucha, queremos lucha, Hoã! Pero muy malo, pero muy feliz, te doña la suerte. Hoy están en el latín, la unplugged maravilla. Abrastור, no es moneritas, estamos la nochecita. Danos un abrazo, hoia! ¡Primera clase! ¡Venimos a celebrar! ¡Con familiares y frío! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Claro, puede ser de pronto motivos, hermoso cariño O de pronto Algo de amor También para siempre Contigo aprendí Un hombre Un hombre de una canción No, no, no De parte tuya para ella Claro que sí, hermoso cariño Hermoso cariño Sí, señor Pero con el alma Entonces le da un abrazo con el alma Y le da un besito también, sí, señor Para el hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño El cielo ha llegado a ser destinado lo más para mí Precioso regalos Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Que me ha calmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Nomás para mí El aplauso para esa bella Conmigo Queremos su cariño Queremos su cariño Y ahora estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Sí, señor Con mucho cariño Que parte de esta familia Bueno Pero continuamos La fiesta Y la palma La palma Y la palma Pam, 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 pam Y la palma 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 Todos dicen Ay Chabela No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me la van a cambiar el nombre? Ella no se llama Chabela ¿O sí? Ah, bueno Entonces la vamos a ir bien ¿Listo? ¿Vale o vos? Ay Y Es fácil Con la palma Arriba Arriba Cha, 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 cha Yo sabré que no me quieren Yo le recomiendo Esas Todos dicen Ay Jessica Ay Jessica Mi Jessica Mi Jessica Mi Jessica Es el nombre Que yo Bueno, donos y caballeros Como ustedes presentando El show del mariachi Jugan en primera clase Muy pendiente a los pasitos del mariachi Porque Jessica se los va a aprender Y va a pasar a bailar con nosotros Sí, señor Muy pendiente Este es el más fácil Lo vimos No vimos Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Sí, señor Sí, señor ¿Te lo aprendiste? Claro que sí Jessica Es para las que sea Y el siguiente pasito Te lo aprendes tú Y tus amigas También se lo van a aprender Bueno, nos fuimos Nos fuimos Y uno, dos, tres Mariachi Primera clase Sí, señor Recibimos con un fuerte aplauso A Jessica Porque vienes a bailar con nosotros Tú tranquila Pero no vienes sola Me sacas cuatro amigas Por favor Que también vengan a bailar Con el mariachi Listo Cuatro amigas Otro amigas Cuatro mujeres Cuatro mujeres Y dicen por ahí Que el de suda Marte es malo Eso a mí no me importa Que tu maldad me ha ganado Eso, eso Vaya, se completica Las tres Y nuestra cuarta participante Eso Ahí ya salió No pasa nada Por favor Jessica Me vas a elegir A uno de sus mariachos Para bailar El que quieras El que quieras El que quieras El que quieras Eso te lo regalo Allá está Y ustedes cuatro La última que me escoja Mariachi Tiene penitencia Listo Cada una me escuta Mariachi A una de las dos Se prendió la fiesta Esta noche va a ver Tenga la mincera Esta noche Y se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Porque es el que la clava Clava Clac 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 Yo soy Sugar Pintero Soy Sugar Pintero Y yo soy Sugar Pintero Eso Ahora mirándonos a los ojos Listo Eso les parece Mirándonos a los ojos De frente Con las manos De la cintura De cada uno Eso Mirando fijamente Mariachi a los ojos Y van a invitar Exactamente Lo que haga el mariachi Listo Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Los frío Los frío Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Que no baile al perro Que no baile la Que no baile bajá Que no baile fugá Pá, 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 pá Que no baile al perro Que no baile lo Que no baile bajá Que no baile fugá Pá, 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 pá Eso Uy, calmación, calmación Cálmate Uy, 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 uy Tien mis días y mis noches No me duermo y me despierto Y en tus sueños te contemplo Y yo te digo así Uy, mucha luz Va de nuevo listo Y en mis días y mis noches No me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y yo te digo Uy, mucha luz Uy Y todos dicen Ay, mi Jessica El aplauso para ellos Para tomar el cimiento Y donde están todas las personas Que quieren a Jessica La bonita Con mucho cariño Bueno Jessica Te hacemos entrega De este bonito recordatorio Para que nunca, nunca Olvides esa serenata De parte de ese caballero Que tanto, tanto te ama Somos el Moriachi Que jugó en la primera clase Encantado de estar aquí Comparido con ustedes ¡Otra! 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 La regalía, la regalía Claro que sí Vamos Con la última canción Que tú deseas escuchar Puede ser de pronto Las Mañanitas O de pronto De pronto algo de amor Las Mañanitas Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana En que vengas a saludarte Si venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Hoy por ser Tu cumpleaños Te venimos A cantar Muchísimas gracias De eso les diga Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase En unvale disfrute Me da disfrutar Que queremos verte asi 끝 Gracias.